¡Felices fiestas! ¡Hola! Ella es Mayane y ella es de Villava, le damos un aplauso. Bueno, aquí a mi izquierda. Ella es Sorga de Villafranca. Me parece que te conocen aquí. Bueno, aquí tenemos a Tania de Tafalla. Y aquí tenéis al baby del grupo, Malique. Bueno, sin más, vamos a comentar. Empezaremos haciendo un poquito de música. Tranquilitas, pero vosotros no os preocupéis que para vosotros también va a haber música. Ya sabéis que hacemos temas para vosotros. Pero tranquilos, poco a poco, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a comenzar. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Cuéntame... ¿Cómo te ha ido... En tu viajar... Por este mundo de amor? ¡Felices fiestas! 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 Corazón, háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad y soñaba. Y entretene una voz que repetía tu melodía, volverás tu melodía, volverás tu melodía, volverás. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad. ¡Ay, Jesús! ¡Ufí, bonita! Él me dijo que en noches que no puedo dormir por la casa de la picante que lo separa de mí viene volviendo a verme a su lado otra vez mientras espero me paso a las noches tomando café en mi balcón mientras espero me paso a las noches tomando café en mi balcón cada día que me entra lejos me manda una flor con una carta que dice ¡Escraño mi amor! cada día que me entra lejos me manda una flor beso a mi no y yo le mando un besito repleto de amor ¡Aión, Juan! ¡Ya! ¡Kuña! Hace tiempo que espero, suena el beso por fin Mientras espero, me paso a las noches tomando tu piel en mi balcón Mientras espero, me paso a las noches tomando tu piel en mi balcón Cada día que él está lejos, me manda una flor así Con una caja que dice, te extraño mi amor, no me digas Cada día que él está lejos, me manda una flor así Y yo le mando un besito, me mando un besito de amor ¡Se terminó la copia! ¡Ay, me lo mando! ¡Se acabó! Muchas gracias Ahí vamos, ahí vamos El ritmo de una bachata preciosa Que nos van a cantar aquí ahora Olga y Tania Este temica Este temica con mucho cariño se lo vamos a dedicar A ver qué tal anda de hoy y hoy Al Costco le vamos a dedicar esta bachata Se va a poner colorado, yo lo sé, pero bueno Al Costco le vamos a dedicar esta canción Qué bonita, qué bonita mano Te pido de rodillas Te pido de rodillas Y una no te vayas Al lombra de la noche A este corazón Es ilusionado A veces maltratado Yo te perdonaré Yo te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Estás como el viento Estás como el viento Y lo revuelve en todo Y me vuelve loco 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 Por besar tus labios Si te quede nada por dentro de mí Y te quede nada por dentro de ti Y lo revuelve en todo Y lo revuelve en todo no 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 Ya ven que se ve el lector de tantas canciones Como una guitarra que se va volando Loco, por besar tus labios Sé que quiere nada por dentro de mí Diciéndote nuestro Dios Yo no te perdonaré Si me dejas correr, propones de dolor No te perdonaré Si me vuelves los dos De la chata así Cori, violita Así se va en la chata Corre, las caderitas Y es que estoy loco A besar tus labios Sin que quiere nada por dentro de mí Diciéndote nuestro Dios No te perdonaré No te perdonaré Loco, loco ¿Qué le vemos aquí? A la juventud de mi pueblo Ahí esperando Ahí pacientes Tranquilos 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 Ya seré por las que queréis No os preocupéis Tranquilos Vamos a estrenar un poquito Un poquito Nos vamos a estrenar un poquito Con una cumbia que nos va a encantar Vale, ahora ¡Sábado! ¡Ay, me enamoré, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! ¡Ay, me enamoré! ¿Qué locura te pide? Yo no te estoy imprimiendo ¿Qué parece mentira? ¡Ay, me enamoré! Cuando yo soy consciente de todo tu rampa, como el más inocente, el amor es de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé, como lo imposible, el amor es de ti y que yo me enferme de amor y que sigo por ti, no me olvides. ¿Qué locura quererte? ¿Cómo te estoy creyendo? Si, si soy tu capricho, no me importa a verlo. ¿Cómo te has venido en mi vida? Me enloqueció tu piel y que me arrodillé, como lo imposible, el amor es de ti y que yo me enferme de amor y que sigo por ti. Me enloqueció tu piel y que me arrodillé. Como lo imposible, el amor es de ti y que yo me enferme de amor y que sigo por ti y que no me olvides. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé, como lo imposible, el amor es de ti y que yo me enferme de amor y que sigo por ti y que no me olvides. Me enamoré de ti y que no me olvides. Me enamoré de ti y que no me olvides. Me enamoré de ti y que no me olvides. Me enamoré de ti y que no me olvides. El talismán de tu pierna adicción, que soy la reina de tus caprichos Yo soy el ar de los corajones, que hacen pasiones tus sensaciones El talismán de tu pierna cuenta, que en tu montura caiga la orienta Una noche de amor desesperado, caigamos juntos enredados La alfomba queda alrededor, a tu amar a los correntos Cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad es un segundo Tú y yo el desnudo y el corajón, que somos uno Yo soy la tierra de tus caprichos 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 Reina de tus capricios, tu escolleras de los colpones, tu escolleras de tus sensaciones, el talismán de tu piel me cuenta, es como una caída de la tierra. Cuando una noche de amor desesperado, cagamos juntos y enredados, la alfombra y el arreglo, acabarán los ordenados, cuando una noche de amor que yo saludo, la eternidad nunca cruzó, y yo el desnudo y el corazón, queremos un amor. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice, yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué vistes tú. Merejito, Merejito, Merejito. Vamos, vamos, vamos. Merejito, Merejito. 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 Merejito, Merejito, Merejito. Nos aseguró, tú y yo eres, tu dolero y yo, que ahora seremos uno. Soy la tierra de tus raíces, en la misma de tu piel lo dices. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de mi piel. Yo soy la tierra de tus raíces, en la misma de tu piel lo dices. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. Yo soy la tierra de tus raíces, yo soy la tierra de tus raíces. ¡Arriba, venga! ¡Eh! ¿Llevan todos arriba? ¡Arriba la semana, oye! ¡Arriba! 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 Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo. ¿Todo año? Si te miraba y estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el hermano y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando a hablar. Solo convencerlos que fueran por sol. Oye, ya me están buscando un mundo normal, todo mi sentido va pidiendo más. No puse que otro malo sin ningún apuro. Despacito, quiero recibir tu callo despacito, nunca que te diga cosas al oído. Para que te aportes y no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a mi corazón de su albito. Tengo una salida soportada adentro, cabrón de su albito con tu mano sueldo. Sube, sube, quiero ver bailar tu pelo, quiero atender un ritmo. Quieres enseñar a mi boca tus lugares favoritos. Butte auto drink, butte, baby. Acá me canso de pasar tus corazos de peligro. Paso por lo abiertos ritmo, y con mi destoh de somititos. Siempre pido un beso de ángel, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mamis, y abandonándolo. Sabes que tú por ahora conmigo te atreman. Sabes que esta viva está buscando de mi mamba Me creo de mi boca para ver como tú sabes Quiero, quiero, quiero ver por favor a ti te caes Yo no tengo prisa, yo me quiero agarrar Empezamos lento después a la Pasito a pasito, sabes ovecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo te desmanite a poder ir a besar Pasito a pasito, sabes ovecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que sabe que esto es un golpe de cabeza Pero vamos tan aquí, tengo la fiesta Hoy es patito Quiero descargar tu cuello despatito Te pate, te ayudas pues hasta el oído Para que te acuerdes que ya estás conmigo Despatito Quiero, no estoy vertiendo sin beso, fruto Tengo de sangre, estoy con el laberinto Cuando te loco por tu mano, si no Sube, sube Quiero bailar tu pelo, quiero hacerte un ritmo Quieres limpieza mi boca Nuestro mal es favorito Amorita, 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 baby Déjame sobrepasar tus sueños de peligro Hasta provocar tus hitos Y que aún vienes con el oído Y que aún vienes con el oído Despatito Quiero mantener una braca en Puerto Rico Hasta que las horas vienes con el oído Para que te acuerdes que ya estás conmigo Pásito a pasito, sabes, sabes, grito, nos vamos pegando poquito a cujito Que le enseñe esa mi boca, tu ales favorito Pásito a pasito, si me siento, sabes, sabecito, nos vamos pegando poquito a cujito Y te olvides papeñito, despacito Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. Cuzych, udoj qufern bailar junto contigo mi amor Cuzych, udoj qufern bailar junto contigo mi amor Venga, que bailáis súper bien de Martín este tema. Y si encima lo bailamos todos a la vez, pues ya van a cagarnos. Todos filas, venga, venga Martín, que estamos en primer día de fiestas del clube. Empezamos con palmas arriba, venga. ¡Eh! 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 No me gustas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo un tiendeo. ¡Se lo palmas! Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me hará un pedacos que me loco. ¡Venga, venga, 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 es muy fácil, todos a la vez. ¡Eso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! Todo pas mal, mi pobre corazón, me estás pegando justo un tiendeo. ¡Si quieres un poco más, mi pobre corazón, te hará sin pedacos que me loco. ¡Machita, Marigas y Coyotes! ¡Eso! ¡Ven, sejate, mamá, y no abran la ventana! Cuando te visiten unas noches, que si te despegaste, te quiero comenzar. Para que tú te quieras, somos solos. Y estás como una rama, nunca te importaba, te pido más perdido en mi tiempo. Y me lo diría, te adoraré en verdad, que no se me libera como yo. ¡Otra vez! No hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el tiempo en luz. Te quiero un poco más, mi pobre corazón, que harás un pedazos, quédelo. ¡Otra vez! No hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el tiempo en luz. Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás un pedazos, quédelo. No hagas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el tiempo en luz. Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás un pedazos, quédelo. ¡Otra vez! Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás un pedazos, quédelo. Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás un pedazos, quédelo. Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás un pedazos, quédelo. Ahí estamos. Gracias, gracias. Una rumbita no puede faltar. Sarandonga nos va a colar ahí, un arrozito con bacalao. Sarandonga nos va a colar ahí, un arrozito con bacalao. ¡Vamos! 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 Ojalá estáis bien duras y no lo es. Bueno, a ver, a ver. Oye, Malique. ¡Vive! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos así ya un ratito más! ¡Vámonos sí! ¡Vamos! 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 me llamo Mala, ¿cómo más? cuando yo tenía mi dinero me llamo Mala, ¿cómo más? como hará ya no lo tengo me llamo Mala, Mala, Mala charampoca yo me voy con tu bebé con tu bebé charampoca y el mañana con tu bebé charampoca 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 Yo no como más judías, por el que me sienta muy mal Yo no como más judías, por el que me sienta muy mal De nuevo, si te da la gente rima, no me comerías Charandonga, charandonga, charandonga ¿Qué te da el pecho? Charandonga, charandonga Cuchibiri, cuchibiri, charandonga Cuchibiri, cuchibiri, charandonga ¿Dónde me encanta? Vámonos con la rubita, mamá Ay, esa rubita, galera, pero solo no me quema Los sítanos y los baños, en los brazos y se van a mano Con alegría, no hay tonta, nos queremos como hermanos Hay noches miran de frente, y otros no miran de lado Pero la rupa la madre, ay, ay, te les canto Ay, sí, señor Charandonga, vamos a comer Charandonga, charandonga ¿Qué te da el pecho? Charandonga ¿Qué te da el pecho? Charandonga Cuchibiri, cuchibiri, charandonga Chibiri, cuchibiri, charandonga Chibiri, cuchibiri, charandonga Yo quiero cantar, esta vida hay que verla El turbito de cristal, esta vida hay que verla El turbito de cristal, un turbito por nosotros ¿Qué te da el pecho? Charandonga 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 Enrique, chibiri, 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 charandonga No oye que cantar, vamos a hacer una rovita no puedo Ay, esta rovita me da hermina ¿Vale? Sal a boca, no va a comer Sal a boca, no va a comer Sal a boca, en lo alto del pecho Sal a boca, que la mañana es típico ¡Sí, señor! Bueno, aquí está el escudo cachondeo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven por ahí! Venga, podemos hacer sí, podemos hacer lo que queráis. Siempre que nos libertamos. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Por ahí! Haremos un temita de salsa que se la dedicaremos, pues eso, sobre todo, especialmente a la salsa. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Toma, ferreta, otro amanecer, y yo sonrío, cometa, hoy tengo la fecha, no voy a salir, mañana volvemos, preciosa, con cuatro rosas, todas para ti. Adiós mi corazón, y que te déjete de compañía, que no me sufriste tan, que no voy con lo que tendría aquí. Oh, 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 oh. Adiós mi corazón, y que te déjete de compañía, que no me sufriste tan, que no voy con lo que tendría aquí. Adiós mi corazón, y que te déjete de compañía, que no me sufriste tan, que no voy con lo que tendría aquí. Y que te déjete de compañía, que no voy con lo que tendría aquí. ¡Pitirej, pitirej, pitirej! ¡Pitirej, pitirej! ¡Pitirej! ¡Pitirej, papá, papá! ¡Pitirej, papá, papá! ¡Pitirej, papá!